Astrid Fina Astrid Fina es una chica extrovertida, risueña y amante del snowboard y de los caballos. Cuando tenía 25 años tuve un accidente de moto. Yo iba en moto y me atropellé un coche en Barcelona. El coche se saltó del semáforo en rojo y cuando llegué al hospital tenía el pie catastrófico, pero como tenía 25 años me vieron joven e intentaron salvar el pie. Estuve tres años con operaciones. cogí una bacteria hospitalaria y al final tuve que tomar yo la decisión de amputarme el pie. Mi mayor apoyo durante mi recuperación, sin duda, fue mi madre. Mi madre ponía la UCI a mi lado y decía yo no me voy a mover de aquí, como me echéis, yo no me muevo de aquí. Incluso cuando yo misma decidí cortarme el pie, mi madre me decía llorando que se cortaría el pie para dármelo. Así que... incondicional mi madre. Una vez ya me recuperé de la amputación y me pusieron la prótesis, sí que es verdad que me faltaba tiempo. Y me decían te vienes a... y yo ya estaba con la maleta de que me iba a todos los sitios. Y un amigo, se llama Kiko, me invitó a probar el snowboard. Y bueno, él siempre me animó, me decía serás un reto para mí. Y la verdad es que cuando fui a probar el snowboard, piensa que estuve tres años sin poder andar y de repente estaba deslizando, haciendo algo que no había hecho en mi vida. Entonces, para mí ese fue un momento de subidón y de decir, a partir de ahora me como el mundo. Cuando volví a Barcelona, Kiko me llamó y me dijo, oye, que me he enterado de las pruebas del exceso para equipo nacional. Y yo pensé, ¿cómo me tengo que presentar a equipo nacional si llevo dos días de snowboard y bajo una verde de culo? Entonces, vieron una posibilidad de si esta chica se viene aquí y entrena muchísimas horas, puede que nos salga bien. Y el primer año fue durísimo. Porque pasé de estar tres años sin hacer prácticamente nada al alto rendimiento, que significaba entrenar ocho horas diarias, cinco horas en pista y tres en gimnasio de lunes a sábado. Y claro, un día que tenía libre, pues quería llorar. Pero bueno, poco a poco me fueron saliendo las cosas, fui logrando resultados y fue un poco lo que me enganchó a seguir en alto rendimiento. Porque realmente es duro, pero si tienes un objetivo y luchas por ese objetivo, yo creo que todo es más fácil. Entonces, fui a mi primera Copa del Mundo en Eslovenia y luego tuve que hacer europeos y Copas del Mundo para poder clasificarme en el mundial. En mi primer mundial me clasifiqué la última, pero llegué a clasificarme. En mis primeros juegos que fueron en Rusia, en Sochi, sí que es verdad que como a mí me enseñaron mucha técnica y a las otras a correr, pues hicieron el circuito muy cerrado y las otras se caían y yo llegaba. Entonces, hice diploma paralímpico y pensé, bueno, si en un año y medio haciendo snowboard he hecho diploma paralímpico, pues qué puedo hacer en cuatro años más. En verano empecé a viajar a Argentina, nos íbamos a la Patagonia. También buscábamos glaciares por Europa, Alpes, en Francia, Italia. Y en invierno competíamos. Empecé a subir puestos, a hacer mis primeros podiums en Copa del Mundo y al final logré clasificarme para los juegos. Mi madre sí que es verdad que nunca me había visto competir, porque claro, siempre he competido fuera. Tampoco nos ha sobrado el dinero, entonces mi madre no podía viajar conmigo para ir. Y como ha sido siempre mi pilón, hablé con el jefe de mi madre, le pregunté si le daba diez días de vacaciones, me dijo que sí. Entonces le compré el billete y se lo mandé al jefe de mi madre. Y el jefe de mi madre la llamó al despacho como si la fuera a despedir con una carta delante. Y cuando abrió el sobre, pues era el billete con una dedicatoria mía. Porque creo que si mi madre ha estado en todo momento de mi vida, pues también tiene que estar en los momentos bonitos, ¿no? Compartir las buenas experiencias con ella. Yo cuando empecé en el mundo de la nieve, no tenía aceptado todavía de que me faltaba un trozo, o sea, me escondía. Y sí que es verdad que mi primera competición para mí fue como un golpe de realidad, porque llegué ahí a Eslovenia y en el portillón de salida la gente se quitaba las prótesis, se quitaba los brazos, se quitaban las piernas, y tan normal, y sonreían. Y yo los miraba y decía, ¿cómo pueden sonreír si les falta un trozo, no? Porque realmente... Y mira que a mí me faltaba un trozo, pero los miraba y decía, ¡buah! ¿Cómo son felices, no? Si les falta un brazo, si les falta una pierna. Y claro, pues es porque yo no lo tenía aceptado. Cuando me pasó, yo estaba enfadada con el mundo, yo me escondía, regalé todas las faldas, todos los pantalones cortos, no quería que nadie me mirara. Era un tema tabú, porque a mí me molestaba. Ahora me he dado cuenta que al normalizarlo, en el momento que la aceptas, pues te quitas la prótesis como el que se quita una zapatilla. Y te da igual que te miren o no. Yo misma hago humor negro, me río de que no tengo pie, de que no tengo patas. Pues la gente como que se acerca, no le da miedo a preguntarme. Al final he entendido que mi discapacidad es una característica más y que no me define como persona. Bueno, creo que ahora soy más feliz con todo lo que hago. He viajado, he conocido gente espectacular, también he conocido el mundo de la discapacidad y lo veo de otra manera, porque antes lo veía a lo mejor con un poco de pena y ahora lo veo con admiración. Y bueno, me ha hecho crecer como persona y cumplir un gran reto. Supongo que todo deportista es lo que quiere, una medalla paralímpica. Un gran reto. Gracias por ver el video.